Le damos la bienvenida a esta nueva transmisión del SQ Play. Aquí nos encontramos en la Cámara Penal número 2, porque es el segundo día del juicio al cura Rasguido. Aquí en vivo nos encontramos. Aproximadamente 8.30 de la mañana, acabó de ingresar Silvia Barrientos, abogada querellante de la víctima. Luego 8.40, Luciano Rojas, abogado defensor de Rasguido, junto a Rasguido también. En estos momentos se encuentran dentro de la Cámara Penal. Recordemos que Rasguido tiene cuatro caratulas, las cuales son dos por los delitos de abuso sexual, simple agravado en concurso ideal con corrupción de menores. Y dos hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con corrupción de menores. Ambos están agravados por su condición de ministro de un culto religioso. Bueno, aquí podemos ver los carteles. Vuelve el cura Renato Rasguido a sentarse en el banquillo de los acusados, bueno, para responder ante la justicia por los varios hechos de abuso sexual en la infancia. De esta manera nosotros estaremos ampliando información y como siempre agradecemos la compañía de todos ustedes y hasta el próximo Skiplay.